Mi nombre es Norma Rocha, conocí esta oportunidad hace 16 años y antes de iniciar, antes de decirle sí a la oportunidad, ya estaba queriendo ser empresaria, estudié Administración de Empresas, desde que inicié la carrera de Administración de Empresas, decidí montar mi primer negocio para poder poner en práctica todo lo que me enseñaban en la universidad y a los 20 años ya tenía 3 sucursales, 24 empleados, estrés, deudas, todas las situaciones que se viven cuando uno quiere ser empresario tradicional del modo de generar ingresos lineal que aprendimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Conocí esta oportunidad teniendo 23 años, todavía tenía todos los sueños, toda la lista de sueños que quería darle vida, todavía creía en que los sueños se hacían realidad y pues conocí un gran equipo. Esta primera diapositiva que estás viendo habla del logo de la empresa, de nuestro equipo, SEND, Social Economy Networkers, un equipo de empresarios que ya tienen resultados, que están en la misma posición que puedes estar tú, escuchando hoy por primera vez la oportunidad y que ellos empezaron de cero y ya recorrieron un camino y hoy en día son expertos y se dedican a formar a otras personas. Cuando yo empecé hace 16 años, empezaron a venir de Puerto Rico, yo quiero mucho a Puerto Rico porque de allá llegaron todos mis mentores, me encanta escucharlos hablar, tal vez por eso con frecuencia llamo a Joel o le mando audios porque me encanta el acento boricua, porque todos nuestros audios eran de los mentores de Puerto Rico y me sorprendía cómo venía desde Puerto Rico a Colombia a enseñarnos con ese interés de que nosotros tuviéramos resultados. Yo decía, esto está como raro, que estén tan interesados en que yo tenga éxito, ¿esto por qué será? Y sencillamente es porque esa es la filosofía del equipo, que si nosotros te enseñamos a ti desde cero cómo te facultamos para que tú tomes el control del negocio y tú tengas éxito, que tú le puedas enseñar a otras personas. Este equipo es un equipo a nivel mundial en más de 130 países, personas de diferentes profesiones, personas sin profesiones, pero todas con éxito. Si tú te das cuenta en esa diapositiva ves personas con un computador, con un casco ingeniero, con una bata de médico, jóvenes. Esta oportunidad nos está permitiendo a nosotros hablarle a los milenios. Yo tengo una hija centenia, Laura tiene 18 años y ya hace parte de la oportunidad que nosotros podamos ser una opción para todas las edades, para todas las personas y que tú hoy que la estás conociendo te des cuenta hoy tú al invitado, te quiero hablar. Permite a tu mente expandirte y permite a tu corazón sentir, porque muchas veces queremos entender con la lógica y con la razón. Y estos proyectos en un solo día que lo veas, y yo voy a hablar muy rápido, voy a ser muy concreta, porque como dijo Joel, pueden haber sorpresas al final y quiero dejar un buen tiempo para esa sorpresa. Entonces, quiero que dispongas tu mente a recibir, pero sobre todo tu corazón a sentir. Y tú te vas a dar cuenta que esta es la mejor opción. Yo quiero hacerte una pregunta. Cierra un momento los ojos, tanto invitados, empresarios, cierra un momento los ojos. Imagínate que esta empresa, hoy es 7, el 7 de mayo consignan a todos los empresarios aquí en Colombia. Entonces, imagínate que tú abres tu cuenta bancaria virtual, abres tu página del banco virtual y ves 30 millones de pesos, o ves 50 millones de pesos, o ves 80 millones de pesos. Imagínate eso, que tú estás así como empresario, feliz, de que hiciste una labor, de que entregaste lo mejor, y que abres tu celular y entras a tu cuenta bancaria virtual para ver cuánto te consignaron. Y que todos los meses tu cuenta bancaria está creciendo. Joel decía algo en el cierre de la primera parte. Decía que nuestros negocios han venido creciendo a un ritmo acelerado y que ganamos dinero mientras dormimos. Ha sido impresionante. Dime en qué negocio, ya decía Joel, si no te gusta salir de la casa, si no te gusta viajar, pues igual lo puedes hacer. Mira lo que me ha pasado a mí. Yo llevo 16 años en este negocio y siempre hemos tenido reuniones presenciales, así sea de grupos pequeños o grandes, eventos, y viajamos a las diferentes ciudades. Joel lleva como tres años que coincidencialmente en febrero yo estoy en Bucaramanga invitada por Joel y Joel me paga tiquetes, me paga hotel, me lleva a los mejores restaurantes. Yo como mucho, la cuenta es altísima, tiene que contratar un salón, un auditorio, sonido, todos unos gastos para que tú asistas a esas actividades que Joel organiza en Bucaramanga. En este momento, en marzo, mi cheque se triplicó y los gastos bajaron tres veces. O sea, tres veces bajó los costos, tres veces se triplicó el cheque porque no viajé. A mí me gusta también ser muy buena anfitriona con mis socios, con los invitados, invitarlos a buenos restaurantes, traer invitados, pagar, invertir en sus tiquetes, en sus cosas. Y este mes de marzo que se triplicó el cheque, los gastos bajaron tres veces. ¡Guau! ¿Qué tipo de negocio te permite eso? Entonces, yo quiero que tú pienses, ¿qué harías con tiempo, dinero y salud? Visualízate que todos los meses, el 7 de mayo, tú ingresas a tu cuenta bancaria y tú vas a encontrar que tu cheque creció, creció, creció. Que ese ingreso residual permanece. ¿Qué harías con tiempo, dinero y salud? ¿Pasarías más tiempo con tus seres queridos? ¿Tomarías más vacaciones? ¿Saldrías de deudas? ¡Guau! Ese punto, salir de deudas, me parece que es una prioridad. En este momento, tú no debes estarte endeudando. Ojalá no le debas nada al banco. Y que tú no le debas nada a nadie. Que tú puedas estar tranquilo. Que tú tengas un ingreso que te permite hacer realidad tus sueños sin tener que endeudarte. Que tú puedas tener un proyecto que te permite crecer aunque estés de vacaciones. Yo siento como si estuviera de vacaciones, pero es que yo siento que estuviera en vacaciones hace 16 años. Mis hijos escogen las vacaciones tres al año normalmente. Pero cuando yo viajo a apoyar a alguien, cuando voy a Bucaramanga, cuando voy a otros países. Para mí es como si estuviera de paseo, de vacaciones. Es una delicia llegar donde un socio, a la casa o al hotel del país que sea y compartir con el equipo. Que tú puedas decir, sé cómo vencer económicamente los próximos dos a cinco años. Mira, yo quiero que te hagas esta pregunta de conciencia. ¿Tú sabes cómo vencer financieramente de dos a cinco años los próximos años? ¿Tú tienes control financiero? El control financiero solo se tiene cuando eres dueño. Cuando tú eres el dueño de la empresa. Y aquí te estamos invitando para que tú tengas tu propia empresa. Para que tú tengas ese control. Entonces, estas preguntas, cuando hace 16 años a mí me las hicieron, pues, todas eran, no, no, no. ¿Pasarías más tiempo con tu familia? Genial, uno quiere eso, pero no tenía tiempo. ¿Tendría más vacaciones? Sería fantástico, pero no tenía ni tiempo ni dinero. ¿Saldría de deudas? No tenía con qué. Y tenía, solamente sobrevivía. El día a día sobrevivía. Eso es ser mediocre. Yo era mediocre. Mediocre es el que medio cree, medio hace, medio vive. Y yo pienso que Dios no quiere que nosotros vivamos así. Que seamos mediocres y que estemos en sufrimiento, en estrés, en deudas. No, esa no es la naturaleza nuestra. Nuestra naturaleza es la abundancia. Y esta es una oportunidad para que tú vivas como se debe vivir naturalmente. En abundancia, en tranquilidad y con muy buena salud. Las plataformas de la nueva economía nos están permitiendo a nosotros entrelazarnos y nos están permitiendo hacer grandes negocios a través de estos medios digitales. Si me ayudas, George, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esa foto, vemos una plataforma de cualquier compañía. Una plataforma que fabrica un producto. Y tú, desde tu celular, puedes contactar personas que consuman ese producto y entre más personas contactes, pues más dinero ganas. Ahora, ¿qué beneficios te da ser un empresario moderno? ¿Qué beneficios te da ser parte de estas nuevas plataformas? Que vas a tener un ingreso residual. Que vas a tener un horario flexible. Que vas a poder trabajar desde casa. Que vas a poder acceder a un sistema educativo totalmente gratis. Que vas a hacer una inversión mínima. Que vas a tener bajos costos. Que vas a tener un equipo de apoyo. La siguiente, por favor, Joel. Todos estos beneficios son por ser un empresario moderno. Yo quiero ser una empresaria moderna. Yo quiero estar en la tendencia y quiero estar a la vanguardia. Mira todas estas funciones. ¿Qué más quieres? Ahí hay espacio. ¿Qué más quieres? Más que ingreso residual, que horario flexible, que desde casa, que sistema educativo, que mínima inversión, que bajos costos, que fácil la expansión y que equipo de apoyo. ¿Qué más quieres? Toda esta plataforma la tienes haciendo parte de esta gran compañía. La siguiente, nuestra plataforma. La compañía con la que te estamos invitando a que te conectes. Que es la compañía For Life. Esta compañía nació en el año 98. Los dueños de la compañía son David y Bianca Lizobli. Y el presidente de la compañía, CEO, Danny Lee. Son unas personas que le dan administración transparente a este proyecto. Cuando a mí me nombraron la compañía y yo empecé a investigar que nació en el año 98, que compraron una patente que les costó 47 millones de dólares. Yo decía, si yo quiero tener una empresa gigantesca, yo me tengo que apalancar, tengo que tener un socio gestor que sea serio, que sea realmente, que tenga un músculo financiero, que tenga con qué pagar todas las regalías al equipo. Que haya algo de propósito dentro de la función que vayamos a desarrollar. Y te voy a decir que los tres pilares de esta compañía son la ciencia y la investigación. Hemos ganado reconocimientos por todas las investigaciones, por todo el dinero que se ha invertido a la ciencia de la investigación. Tenemos también un plan de pagos que hace que nuestros tres pilares, uno la ciencia y la investigación, otro el éxito y otro el servicio. Que los tres pilares sean importantes para la compañía, igual de importantes cada uno de ellos. El pilar del éxito, un plan de pagos para que tú te puedas desarrollar como una persona de éxito en el proyecto. Y el pilar del servicio con la Fundación For Life. Yo pertenezco, soy una de las embajadoras de servicio de la compañía aquí en Colombia. Sé todo el dinero que se invierte en el servicio. Es una compañía que de verdad yo digo, vale la pena que yo sea un instrumento para que más personas se conecten con este gran socio gestor. Y bueno, todas las credenciales. Hemos ganado reconocimientos. Somos la compañía número uno de la inmunología. Ese libro azul que ves ahí, que es el PDR, es un va de mecum que consultan los médicos norteamericanos para ellos poder, para todos los productos que están en ese va de mecum, para poder estar ahí, realmente tienen que hacer lo que ahí dice que hacen. Y para nosotros es un gran soporte decirte a ti que tenemos la patente de un gran descubrimiento que realmente funciona diciéndote, no es porque yo te lo diga, no son palabras. Tú lo puedes verificar. Tú puedes comprarte o por internet se busca el PDR y ahí aparece nuestro producto. Te digo algo, en la industria del network marketing es la única compañía que su producto aparece en el PDR. Cantidad de patentes y de premios que nos hemos ganado. Nosotros participamos en varias megatendencias. La megatendencia del bienestar, la de control de peso, la de antienvejecimiento, la de cuidado personal y la de aceites esenciales. Si tú te das cuenta, dentro de la industria hay compañías que se dedican solo a productos para el control de peso, o solo productos para el bienestar, o solo antioxidantes, o solo productos para el cuidado de la piel, o solo esencias. Yo conozco una compañía que se dedica a vender solo esencias y mueve billones. Es una compañía súper exitosa, pero qué mejor es que nosotros hagamos parte de una compañía que nos permite participar en varias megatendencias. En la industria del bienestar tenemos nuestro producto principal, que es el Transfer Factor. El Transfer Factor es un producto que tenemos patente, que la molécula, que se llama Transfer Factor, es una molécula inteligente aislada del calostro. El calostro es el primer alimento que producimos todas las mamitas de la naturaleza, es una molécula llena de información que le transfiere la mamita al recién nacido, antes de leche materna, en esa primera sustancia que se llama calostro. Todos los mamíferos le transfieren a sus crías a través del calostro esta molécula, y las aves a sus polluelos a través de la yema del huevo. La compañía, con alta biotecnología y nanotecnología, está aislando la molécula del calostro de la vaca y de la yema del huevo. Cuando tú te tomas una cápsula, es como si tu mamita te estuviera alimentando nuevamente. Este producto, elevas las defensas, nosotros creíamos durante todos estos años, habíamos creído que este producto elevaba las defensas hasta el 437%. Y en el mes anterior, una firma independiente, totalmente particular a la compañía, le hizo estudios a varios productos que dicen servir para el sistema inmunológico, a ver si es verdad, a ver si de verdad sirven. Y le hicieron estudio a este producto, y el resultado que arrojó el estudio dice que no solamente elevaba las defensas hasta el 437%, sino un 100% más de lo que nosotros creíamos. En el control de peso, la mejor proteína ganó premio, una proteína hidrolizada para cuidar nuestra masa muscular y poder ayudar a eliminar la grasa y líquidos que se acumulan alrededor de nuestros músculos. Yo tengo tres hijos en cada embarazo, es normal que una mujer se suba de peso, y en el embarazo de mi hijo pequeño fue cuando más me subí de peso, me desordené comiendo mucho. Y justo cuando mi hijo nació, en marzo, hace cinco años, lanzaron la proteína, y le escribí al científico si me la podía tomar aunque estuviera lactando. Y me dijo que sí, que era un alimento, era una proteína, me la tomé y bajé 14 kilos en un solo mes. ¡Qué alegría que tú puedas tener un hijo y recuperar el peso en un solo mes! Yo tengo fotos con mi bebecito recién nacido y con el peso ya recuperado. Es más, con mis embarazos anteriores me quedaba el abdomen con flacidez, o sea, bajaba de peso, pero que no me gustaba como bajaba de peso. En cambio, tomando la proteína, empecé a bajar de peso, pero tonificada, porque alimenta la masa muscular, y el abdomen me quedó tonificado. Por eso, ahora sí, los hijos que papito Dios me quiera dar, bienvenidos, porque ya no hay susto para bajar de peso. Antioxidantes. Ahora que Joel me dijo, Normita, ya terminamos la primera parte, ve y tomas agüita, me serví Río Vida. Río Vida es un río de vida, delicioso, rejuvenece, purifica la sangre, desintoxica, da energía, además que es de un sabor exquisito, y nos merecemos lo mejor a tomar Río Vida en cantidad. Para el cuidado personal y para la belleza en Colombia, ya llegó toda la línea ACUA de alta tecnología, una línea de cuidado para la piel, que nos mantiene la piel hidratada. Es de alta tecnología coreana. Las coreanas siempre se mantienen jóvenes, pues ya tenemos el secreto en Colombia. Yo ya tengo los ojitos de coreana, ahora tengo los secretos para tener la piel preciosa como esas coreanas que no envejecen. Este mes de mayo, que estamos en el mes de las madres en Colombia, ¿qué mejor regalo para mamá que un Río Vida para que esté llena de energía y juventud? Y un Belvi para que cuide todo su sistema reproductor femenino, para prevenir muchas condiciones de salud. Tenemos una gama muy amplia de productos. La persona que te invitó te va a hablar un poco más de cada uno de ellos. Ahora yo quiero enseñarte a ganar dinero. ¿Cómo tú puedes empezar a generar ingresos con esta oportunidad? Cada uno de los productos tienen un valor en puntos. Los productos principales, el Río Vida, viene una caja con dos botellas y da 50 puntos. El Transfer Factor da 50 puntos. Cada producto tiene un valor en puntos. La compañía te pide hacer 100 puntos, pero hay promociones buenísimas de 150 puntos, de 200, de 250 puntos. Yo siempre aprovecho las promociones porque en mi casa son tres hijos, así es que aquí hay que comprar todo por mayor. Las promociones siempre son las que yo aprovecho. Aquí estamos haciendo el ejemplo de que cada uno de tus consumidores hacen una compra de 150 puntos de las promociones. Vinculas a tres personas. Vamos a hablarle a nuestra mentalidad empresarial. A todos los invitados que están acá por primera vez, a ver, permite a tu mentalidad empresarial escuchar esta parte. Tienes un producto con patente, número uno para la inmunología. La mega tendencia hoy es cuidar tu sistema inmune. Ahí vamos. Adquieres un producto para hacer el consumo. La compañía solo te pide hacer 100 puntos, o sea, dos productos, el que te tomas tú, tu pareja, tus padres, tus hijos. Solo te piden hacer un consumo. Lo mejor para ingresar a la industria, al network marketing, es con una red de autoconsumo. Que no te exija comprar un stock de productos y tener que salir a venderlos. Por eso es que este negocio lo puedes hacer desde tu casa. Porque tú no tienes que salir a vender un producto. Solo lo consumes y compartes el bienestar que obtienes con ese consumo. Invitas a tres personas a que hagan ese consumo, que se inscriban en el programa de lealtad. Y además de que ganas un bono de inicio rápido por cada, por la compra de cada uno de ellos, te vas a ganar un bono adicional que se llama Junis 3 de 50 dólares. Todos los meses que esas tres personas mantengan el consumo, tú te ganas ese bono. Esas personas tú las capacitas, las acompañas para que cada uno traiga a tres. Y entonces ya serían nueve en tu segundo nivel. Y el bono ya no van a ser 50 dólares, sino 200 dólares. Y le enseñas a esos nueve cómo ellos también lo pueden hacer. Y entonces cada uno de los nueve traiga a tres, serían 27 y tú pasas a ganarte el bono de 800 dólares. ¿Cuántos son 800 dólares? Yo te digo que 800 dólares son prácticamente dos millones de pesos. Dime qué profesional se gana hoy en día dos millones de pesos. Los nuevos profesionales tienen que trabajar horarios extendidos por millón 500. Y que tú puedas desde tu casa desarrollar un proyecto solo por tener esta estructura. Si esta estructura se mantiene, todos los meses tú te ganas 800 dólares. Y todos hacen lo mismo que tú. Un consumo, invitar a tres. Un consumo, invito a tres. Entonces, lo mismo que tú haces, lo duplicas. Y eso hace que tu red se vaya expandiendo. Eso es uno de los bonos. El bono de Yo y Mis Tres. Pero lo más importante es el bono residual. El bono generacional que te vas a ganar. Que tú empieces a generar ingresos residuales es lo que te va a ayudar a que tu ingreso no dependa del 100% de tu tiempo. Así ganan los escritores, los cantantes, los inventores. Haz de cuenta que estás construyendo un edificio. Y tú quieres buscar tres socios capitalistas para construir ese edificio. Tú buscas tres personas que se comprometen y que empiezan la construcción y la terminan. No se quedan. No, pues construyamos un apartamento y ya el edificio no. No, tú tienes que buscar visionarios que se puedan comprometer contigo a finalizar el proyecto. Y esas personas, imagínate que tú construyes ese edificio de apartamento y los alquilas. Y ya, no es sino cobrar el arriendo. Generaste, creaste un sistema que te genera ingresos que no dependen del 100% de tu esfuerzo. Y esas personas, ahora vamos a la siguiente, ya no estamos hablando de este bono, sino de las regalías. Vamos a hacer el ejemplo de que tú invitas a seis personas para construir un proyecto, para construir el sistema que te va a permitir generar regalías. Entonces, de las primeras seis personas, recuerda que te dan un bono de inicio rápido por la primera compra que ellos hacen. También con esas mismas seis, te pagan el bono de Joemis 3 y vas a ganar unas regalías de por vida del 2% en el primer nivel. En el segundo nivel, esas seis, trae a seis, serían 36. Ganas el 25%, Joel, si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. Y acá ya no estamos haciendo el ejemplo con 150 puntos, sino con 250, porque son las promociones que más se están moviendo en Colombia. Entonces, en el segundo nivel, de esas 36 personas, vas a ganar 1,170 dólares. En el tercer nivel, son 216, serían 4,968 dólares. Vas sumando, sumas 4,900 más 1,170 más 30. Y en el cuarto nivel, 21,384. Estamos hablando de más de 50 millones de pesos. Totalmente realizables. Te estamos hablando de un proyecto que muchos de nosotros ya vivimos esos resultados. No te estamos hablando por convencerte. Te estamos hablando lo que para nosotros ya es una realidad. Que nos tomó un tiempito construirlo. Nos tomó un tiempito identificar cuáles eran las tres que tenían el compromiso, que querían hacer parte de nuestro proyecto, que querían construir ese edificio con nosotros. Pero después de que ya estuvieran, no era sino capacitarlas, facultarlas para que se diera la duplicación. ¿Y quién me apoya? ¿Cómo hago para capacitarlos? ¿Cómo hago para entender el sistema? Y para poder explicarlo, tenemos todo un sistema educativo, que es el equipo CEN, que les hablé desde el comienzo. El fundador es el doctor Herminio Nevares, el fundador del sistema educativo. Él es un gran mentor de mentores y desarrolló plataformas digitales para que nosotros tengamos las herramientas digitales. Desarrolló libros, eventos. Tenemos todo un sistema educativo para que tú puedas hacerlo profesionalmente, para que todos podamos aprender cómo hacerlo bien hecho y ser un profesional en la industria. Hay personas que todavía cuando uno les dice network marketing, cuando uno les nombra la palabra redes de mercadeo, hay personas que dicen, ay, eso no es lo mío, eso no me gusta. Hoy en día es cuando más están a través de las redes de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Tú haces parte de las redes, solamente que no estás ganando, no te estás beneficiando, pero haces parte de las redes. Y hay otras personas que dicen, ay, no, pero es que para ese negocio se necesita gente, hay que buscar gente. Yo te pregunto algo y contéstame en el chat, que yo leo lo que escriben en el chat. Yo te pregunto, ¿qué tipo de negocio no necesita personas? Escríbeme. Escríbeme en qué negocio no se necesitan personas. Si hasta para tener una funeraria se necesitan muertos. Aunque sean muertos, pero se necesitan. Todo tipo de negocio requiere que haya personas. Entonces, esta es la oportunidad donde tú vas a tener varias opciones para ingresar. Joel, si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Tú puedes ser un cliente preferencial, o puedes ser un distribuidor, o puedes ser un desarrollador. ¿Quién es el cliente preferencial? El que dice, a mí solo me interesa cuidar mi salud. Y, bueno, un poquito egoísta, ¿no? Solo piensa en él. Desde que yo cuide mi salud, perfecto. Pero se les son bienvenidos. Hay personas que solamente quieren en este momento reforzar su sistema inmune, bienvenido. Hay personas que dicen, yo quiero solamente recomendarle a otras personas y entonces tienen un negocio lineal. Y hay otros que dicen, no, yo sí quiero es desarrollarme como un empresario en la industria de network marketing. ¿Cuántas personas tienes que buscar? Inicia con tres para que te ganes el primer bono. Y vas buscando otras y vas armando toda tu red y te vas a dar cuenta que es sencillo. Cuando tú obtienes el beneficio, es muy fácil para ti compartir con otros el beneficio. Así como nos damos cuenta que el virus, si hay tres personas contagiadas, cada una va a contagiar a tres, sería nueve, y pueden crecer rápidamente, pues nosotros estamos contagiando al planeta entero de una oportunidad que les permite ser libres. Le estamos declarando la guerra al salario mínimo, porque en Colombia con 800 dólares, que son 2 millones de pesos, que tú puedes trabajar en tu tiempo libre, pues como por qué voy a seguir siendo empleado. Así es que es el momento de que te sumes, que te permitas ver que sí hay opciones, que te llenes de la mejor actitud, pasión, entusiasmo, que le digas a la persona que te invitó, enséñame, no entendí nada, pero quiero hacerlo. Que tú digas, estoy dispuesto, enséñeme qué hay que hacer, porque necesito generar resultados, y mi casa necesita alimento, necesita tener provisión. Así es que llegó el momento de producir desde casa. Esta es la oportunidad que queremos compartirte, no es sino que te inscribas, que consumas, que compartas con otras personas, y que ganes, para que empieces a hacer realidad tus sueños. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.